Juntos en armonía por estar a su lado y no hay mejor regalo que estar todo juntito, no hay dinero con que pagarlo, la vida son dos días y hay que disfrutarla de todos los momentos, con las personas que aman, mi familia es el tesoro y que eso nunca se acaba, la vida son dos días y hay que disfrutarla de todos los momentos, con las personas que aman, mi familia es el tesoro y que eso nunca se acaba. Son el uno para el otro, el dolor y el Antonio luchan hombro con hombro, la dolorita y el olor, la familia es un tesoro, para ellos son todos. Son el uno para el otro, el dolor y el Antonio luchan hombro con hombro, la dolorita y el olor, la familia es un tesoro, para ellos son todos. Y no hay mejor regalo que estar todo juntito, no hay dinero con que pagarlo, la vida son dos días y hay que disfrutarla de todos los momentos, con las personas que aman, mi familia es un tesoro y que eso nunca se acaba, la vida son dos días y hay que disfrutarla de todos los momentos, con las personas que aman, mi familia es el tesoro y que eso nunca se acaba. Con las personas que aman, mi familia es el tesoro y que eso nunca se acaba.